y tenemos una presencia internacional de quien debería ser declarado una persona no grata en la república dominicana. Claro. Pero imagínate tú, aquí hay gente que se atreven que si él viene van y lo reciben y lo elogian y lo llevan y le dan hasta la llave de la ciudad y del país. Pero aquí está el traidor de Cachi. Yo no quiero que tú me diga traidor nuevamente, yo no estoy preparado para esas cosas, tú sabes, yo no quiero tener problemas contigo, yo no quiero problemas con nadie, yo estoy hablando muy decentemente, yo soy una persona, yo te voy a demostrar ahorita muchas cosas, porque la gente no sabe, tú sabes, ¿verdad? Yo quiero hablar un poco de español, no muy bien, pero yo puedo. Habla en inglés, habla en inglés, lo entendemos. En inglés tú haces lo que tú quieres traducir. Habla en inglés de Cachi a veces verdad. Para que te consagre. Quiero hablar en inglés, pero entonces usted traduce lo que quiere y yo quiero decir lo que yo sé. Lo que yo quiero en mi corazón. No, pero usted lo ha dicho mucho ya. No, yo quiero decir otra vez. Yo quiero decir porque aquí mucha gente no sabe las cosas como son. Usted va a chotear de nuevo, te cacho. No, no, yo quiero decir que yo estaba cocinando. Tú sabes que. En casa. Ok. Usted se me parece a un tigre bacano. No, bacano. En la boca. Yo no sé. Sí, bacano. Yo no sé, pero cuando yo estaba, cuando yo estaba choteando. Agaparín se parece. Ah, no, no, ya lo tuyo. No, no, no. ¿Se atrevió a decir que a Toño Rosario también? Señor. Pero cuando yo estaba choteando, nadie apareció. No, no choteando. Yo estaba choteando, yo frega, yo lava, yo cocina, todo el mundo va, come mulo. Tú recoges jabón también. Tú recoges jabón y casi todo. Líquido, líquido. Entonces nadie va. Líquido de duro. Sí. Ahí que se ve el esfuerzo. Te quedó un chin todavía. Recoge. Ahí, ahí, mira, ahí, mira. Recoge. Nadie va a apoyar a mí. Entonces cuando yo cocino, todo el mundo va a lamber. Es verdad. Todo va a comer allá, todo el mundo. Ah, porque fue que usted chopeó, no chopeó. Chopeando, yo estoy chopeando. Ah, por eso es. Yo chopeando y todo el mundo quiere comer. Todo el mundo come mulo, todo el mundo come pichuva. A Tecachi, ¿qué deja? ¿Qué deja a Tecachi? Pata. ¿Qué? ¿Por qué deja? Para mí, yo soy que estoy trabajando, yo soy que estoy cocinando. Sí, a veces sufren que le dejan la pitrafa al otro. Sí. ¿Eh? A quien no debería, porque esa es la vida. ¿De quién está? ¿De quién está hablando? No, por este comentario. Sí, que hay rato comiendo pechuga, no entiendo. Cuidado, cuidado, eh, cuidado. Y tecachi. Es atrasable. Y con datos tengo ya. Tecachi. Es muy diverso. No, que pasa que yo no soy Tecachi. Tecachi. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Tecachi. Dele. ¿Cómo decías que estamos fumando? No, 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 no. No, 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 no. No, no. Quítale esa hoja que le molesta a los de tu centro. Todo el mundo está bebiendo algo, está bebiendo, yo estoy mi juzga pegado ahí, entonces si viene uno me da la manguera. ¿Por qué a mí? ¿Por qué todo el mundo quiere la manguera a mí? Yo quiero también tener derecho a manguera, tú sabes. Claro. Porque todo el mundo sabe, yo quiero mucho a Ariel. Sí. Yo quiero mucho a Ariel. Cuida. Ariel es mío. Ariel, yo cuido a Ariel. Yo amo a Ariel. Yo lo amo a Ariel. Y más ahora que nace otro muchachito. Tiene que cuidar. Claro. Son muchos. Sí. Entonces yo tengo que cuidar a Ariel. ¿Por qué no cuida a mí? No cuida a mí. El que lo quiera, él tiene que querer a sus hijos. Ah. Sí. O sea. Todo. El gallo con todos los pollitos. Dice una idea de que si usted no pagó la manguera, la juca, no me arranque la manguera. Exacto. Yo voy a decir algo muy importante. Por ejemplo, yo voy a gastar los números que dice Christian Casablanca. ¿Y lo de Matute? Y lo Matute no puede jugar porque Matute pone 25 pesos. Esa es Matute otra vez. El líder de la Cuatro Aguasota está incómodo, muchacho. Anda diciendo de todo. Sí. Escondido de la Cuatro Aguasota. Tú no puedes salir. No. Matute no puede salir. Matute te da números para cinco días. Exacto. Matute te da números para cinco días. Para un año. Yo juego cinco días. Yo voy diez días. No sale el número. Entonces si yo voy y juego otro día, veinticinco pesos sale el número. ¿Por qué? ¿Por qué no? No se haga caso a lo que dice Christian Casablanca. De verdad. Tú tú sabes por qué yo digo eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente no tiene costumbre de decir las cosas como son. Es verdad. Yo no le tengo miedo a nadie, tú sabes, yo, yo, bueno. Pero, güey. Yo no le tengo miedo a nada. Yo no. Los tiempos de miedo pasaron en este país. Eso pasa, yo no necesito a nadie ahora mismo. Yo tengo mis amigas personales aquí en República Dominicana. ¿Quiénes son tus amigas personales? Mis amigas personales, yo tengo a mi turito, al turacota, al turito mío. No, que el turito ha sido un tecachi hoy. Voy a decir algo muy importante para la República Dominicana. ¿Toricachi? Yo tenía otro amigo muy importante en la comedia, Boca de Piano. Sí, porque el piano es tuyo, porque el piano es tuyo. Porque el piano es tuyo. Todo el mundo quiere hablar, pero yo le digo la verdad. Me llamó, resultaba, dijo, vamos a juntarnos a los bebés, si tú eres hombre. ¿Le dijo a Boca de Piano? Si tú eres hombre, vamos a juntarnos a los bebés. ¿Qué desafío? Y nos fuiste dos más. Y donde quiera que tú vas, nos vamos a tapar dos pequeños. Ya, yo estaba en Toca de Queda. ¿Quién más? ¿Quién? Y de aquí del programa, ¿quién es amigo suyo? Ay, ay, ay. ¿Quién es amigo suyo? Si es por eso. Ay, ay, ay. Yo quiero decir una pregunta buena esa. Usted dijo que el Torito es su amigo. Ajá. Que Boca de Piano es su amigo. Y aquí del programa. Si es por chutear. Permítese. Si es por chutear. ¿Quién se echó tan vivo? 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 No, no, no. No, no, no. ¿Quiénes son los amigos suyos? Yo quiero decir una cosa. Ay, ay, ay. Con él, con él, con él. No sé, no sé si es una mala palabra, una palabra, mala palabra. Sí, tenga cuidado. Yo no sé si es mala palabra, aquí yo quiero decir personalmente, yo quiero decir infiel, infiel. Aquí hay gente infiel. Bueno, bueno. Yo puedo demostrar. Vamos a traer un detector de fidelidad. Ay, 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 no. De cachinoma la palabra, pero ha hecho la ayuda. Yo tengo algo aquí que dice todo. Pero dígame los choteadores de aquí. ¿Quién es amigo suyo de la cabina? Yo puedo decir aquí, Ariel. Ay, si digo, Ariel no. No, Ariel no, Ariel no. Ariel es bueno, Ariel es bueno. Yo tengo aquí, yo tengo aquí las cosas que más le decía a mí. Dale. La gente, mire, yo, vamos a subir mucho. Ahí. Quiera, Dios. Esa no es la cama. No, eso no es la cama. No, eso no es la cama. Esa no es la cama. Esa no es la cama. Cuidado. Cuidado. No póngalo del grupo. No póngalo del grupo. Cuidado. Póngalo cualquiera. Elíjalo al azar ahí. No, al azar no. Que le salga. No, que le salga. Yo tengo a Dios aquí. Mira, yo tengo aquí la de cada uno. Por una cosa, linda. Por una cosa, mira. Sí, Ariel. Ariel, cachi. Siempre le han gustado grande, así, negra. Oh. El nagüero. O sea, el nagüero sí es más apretadita. Sí, sí, sí. Bien apretadita la del nagüero. Bolí siempre blanca. Bolí siempre ha sido blanca. Ah, sí. Y la mía. Yo tengo la mía aquí. A ver, tengo la tuya. Y la del del no dijo nada. Yo la quería. Como la que tú me enseñaste la foto, esa misma te conseguimos. Entonces, ¿por qué aquí la gente dice que no es problema? Yo la arrastro por el final. Yo sé. Yo sé que es que se hace. Mira, hermano. Como le gustó la calceta que estamos hablando. Sí, yo sé. Yo la arrastro por el final. Yo la arrastro por el final. Yo la arrastro por el final. Oye, yo me evaluaré. No hay suerte. O sea, entonces, ayúdala. O sea, entonces, ayúdala. O sea, en edición. A alguien le dolió, por el lado. Se hace ese trabajo. Y el arranca. El trabajo de preproducción. Yo quiero decir, yo quiero decir parte final. Parte final. ¿Quién es tu amigo de la cabina? Yo quiero decir que hay personas que dicen cosas. Y yo estoy dispuesto a ver qué va a pasar con ellos. ¿Quién? Aquí hay un hombre. Dale, dale, dale. Dale. Aquí hay un hombre. De las pocas veces que esos son temas que a mí me gustan. Dilo, choteadores de aquí. ¿Quién es? Dilo que hay, choteadores. Gracias, de gato y ya. ¿Has pensado de escuchar más de lo mismo? Bueno, hoy es tu día de suerte. Ven, ven, ven.